Adrevesar Escucha todo el poder de la banda A través de Estelares de la banda Por el placer de ser Y por supuesto muchísimas gracias Para todo el pueblo que ha apoyado Por su cooperación Gracias por hacer posible este evento Y los que no han cooperado A por todos los agachos ¡Viva la banda! Ahí le vamos para la familia Vázquez Morales Y con la mano arriba, 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 arriba ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡Gózale, gózale mi hijo Vázquez Morales! ¡Ándale los papis! ¡Para los papis! ¡Para los papis! ¡Jeje! ¡Ah! Y vamos a bailar de todos juntos Hasta allá están juntos El segundo sencillo que ustedes ya conocen Se llama Éxtasis Y esto es real ¡Demos Juegos! ¡Ganas! ¡Eh! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡De nada, perdiste! ¡D Jamie Garamanta! ¡Eh! ¡Eh! ¿Para? Y en el otro a mis amigos Puro el canelo Y era feliz en su patrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Era un hombre un poco de mal ingenio Ella se quejaba de que nunca fue tímido Desde allá, hace dos años Recibe cartas, sonores extraños Cartas llenas de poesías Que le han devuelto la alegría Quien te escribió en ti besos divinos Quien te mató a vos en primavera Que le han devuelto la alegría Que le han devuelto la alegría Como si siempre sin tarjetas Se juntaban con su amito De que tengas A veces sueña, a veces se imagina Quien es el aquel que ella tanto le estima De que no se siente un hombre de pelo caldo Con desabierta y terror en sus manos Quien se recrime en su presidencia Que puede ser su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Quien te escribía mi besos divinos Que le han devuelto la alegría Que le han devuelto la alegría Quien te escribía mi besos divinos Dime, doña, ¿quién era? Quien te mató a vos en primavera Con amor la decías Como siempre sin tarjeta Te faltaba yo a vos en primavera Gózale rico, rico, rico Y el grito de la chica soltera Pero es que bonito, que bonito Viene, tenemos esta noche ¡Eh! 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 ¡Eh!